La actriz Kang de Yewon estará apareciendo en MBCS.de Omnisciente Interference como gerente de infierno de individual concursante CIA gratuito. El 11 de enero KST, un representante del programa de variedades de MBC Point of Omnisciente Interference reveló, Kang Yewon aparecerá en Point of Omnisciente Interference como manager de Frisia. La fecha de transmisión aún no está decidida. Esta noticia llega después de que se anunciara anteriormente que Frisia aparecerá como invitada en el popular programa. Frisia, graduada del Departamento de Danza Contemporánea de la Universidad de Hanyan, es una persona influyente en las redes sociales que tiene uno, YouTube y más de 2,51 millones de seguidores en Instagram. Actualmente disfruta de una inmensa popularidad por su aparición en el programa de telerealidad original de Netflix Singles Inferno, acumulando entusiasmo por su próxima aparición en un importante programa de transmisión. Además, la noticia de la aparición de Kang Yewon como gerente, en lugar de actriz, generó curiosidad sobre cómo cuidará a Frisia. Mientras tanto, Point of Omnisciente Interference de MBC se transmite todos los sábados a las 11 y 10 de la noche. KST 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.